Venga dale, vamos arriba Con las palmas arriba de todos los pibes Y las pibas también Recordando Ahí Mi mami de toda la vida Por eso te quiero yo misma Ahí Mi ma, déjame decirte mi ma Porque cuando tú caminas Quichilla, se alborota la ciudad Mi ma, eres toda esa grosura Cuando mueves la cintura Y te pones a meñar Mi ma, mi ma, tú me desesperas Cuando mueves las caderas Con tu lindo caminar Mi ma, solamente espero el día En que yo te diga mi ma Por ser mía nada más Mi ma, solamente espero el día En que yo te diga mi ma Por ser mía nada más Aléjate de aquí, no quiero verte Tu amor es una farsa que no estima Contigo yo te diga mi ma, no me la suelte Ni en mi corazón te siento como esquina No importa que me traes con desprecio Y ni me importa en la forma en que me miras tú Amores, como tú no tienes presión Se encuentran al doblar de cada esquina Amores, como tú no tienes presión Amores, como tú no tienes presión Se encuentran al doblar de cada esquina Y aquí me allé como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu grillo me engañó, pero me queda el amargo sabor de la mentira Y me trates con desprecio, y no importa la forma en que me miras tú Amores, como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina Amores, como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Eta huevo! Hoy ya me levanto al son de la bomba y plena, siento el embrujo de un aroma de azucenas Los pajaritos hacen un coro bonito, bailan las flores, una plena de ramitos Allá a lo lejos se divisan los palmares, el cielo se inclina y besa los mares Y allí me arrullan cual cático de sirena, es esta banda que está tocando plena ¡Sí, señor! Plena, una hermosa plena, es esta banda en una noche serena Por ahí Sí, señor, una plena, una hermosa plena, es esta banda en una noche serena Estoy enamorado de este lindo ritmo Estoy enamorado de este lindo ritmo Estoy enamorado de este lindo ritmo Estoy enamorado Plena, una hermosa plena, es esta banda en una noche serena Plena, una hermosa plena, es esta banda en una noche serena Sigue, sigue, sigue Hoy es el día de Sara Banda, toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica, y Sara Banda por fin vendrá Abre tu mente, a la corriente, con agua clara te quiero reflejar Las flores blancas de Sara Banda, toda tu alma perfumará Salgo, Salgo Sara Banda, Salgo Sara Banda, todo el mundo baila que bailan San Luis Saravanta, San Luis Saravanta, San Luis Saravanta ¡Todo el mundo baila que baila! Elías, Elías, Elías San Luis Saravanta, San Luis Saravanta, San Luis Saravanta Todo el mundo baila, que baila, sam, sarabanda Pa' aquí, sam, sarabanda, sam, sarabanda Todo el mundo baila, que baila, sam, sarabanda Escucha el taza, como toca la conga, que rico suena Todo el mundo baila, para las nenas, sí, 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 sí ¡Qué va! Sí, señor, el cono me dice En el tropi, abre tu mente, a la corriente Que plena, vamos, pa' aquí también Todo el mundo baila, que baila, sam, sarabanda Sam, sarabanda, sam, sarabanda Y alumbrará Sí, señor La plena la traigo yo Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Pero que sí Recuerdo de mi país, hermano Y recuerdo de mi país, hermano Sí, sí, sí Oh, sí, 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 tumbando caña Sí, sí, sí Y no, que no, que no Sí, 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 tumbando caña Con las palmas arriba Con las palmas arriba Ahí viene la llamada Marcando el compasón Se escucha de que niña Es abuso A su ritmo Y es tan de fiesta Como el corazón La gente se enamoró Para lo oírse sonar En los barrios En los meses Se pone a bailar Y todo el mundo Cosa el compás De los cueros Sintiendo la llamada Que pasa y se va por allá Negra, ¿dónde está mi guante? Mi galera, pelva Mi viejo bastón Negra, ¿dónde están mis lentes? Mi camisarraya Y mi práctico Negra, dame la maleta Porque los morenos Ya están por llevar Pronto que me voy contigo Solo contigo Hasta Navidad Y de aquí para estar contigo Siempre contigo Eva Sí, la palma viene arriba Se acabó Muchas gracias